Estamos motivados al 100%, hemos venido aquí para ganar y independientemente de los partidos anteriores, vamos a jugar de una manera a la que estamos acostumbrados para ganar. Estamos totalmente motivados, todavía no está nada decidido. Por lo tanto, estoy seguro en mis compañeros, estoy seguro en mi entrenador y pues yo sé que los chicos van a dar todo. Voy a repetir otra vez, no nos sentimos, tenemos nada especial, independientemente del juego siempre tenemos la misma actitud, independientemente del resultado vamos a demostrar nuestro juego igual que siempre, simplemente vamos a jugar. Yo creo que nuestros equipos tienen unas ideas semejantes sobre el fútbol, hemos visto muchos partidos de Sevilla y vemos que tenemos muchas cosas en común, a pesar de tener diferente esquema del juego, yo creo que la dirección es la misma, intentaríamos jugar rápido con muchas combinaciones, intentaremos que el máximo número de jugadores participen en el ataque, también nos gustaría mostrar un buen fútbol que les gusta tanto a los espectadores y mañana pues lo veremos. Quisiera decir, todavía no estamos tan lejos, mañana ya decidirá quién es el primero, el segundo y el tercero, así que de momento no se sabe y por supuesto para nosotros no contamos con salir del grupo y fue una gran alegría para nosotros saber que Sevilla iba a ser nuestro adversario, es uno de los equipos más fuertes y nosotros estamos muy felices de poder jugar con ellos dos veces. Yo creo que el primer partido fue muy resultativo, muy vistoso y pues ahora ya ha formado parte de la historia de nuestro grupo y espero que el partido de mañana no será de menos.